Hola, soy Vítor González, responsable de la línea de negocio ECM en AT-Sistemas y en un minuto me gustaría compartir con vosotros nuestra visión del mercado y cómo el centro experto os puede ayudar a navegar entre webs, portales, documentos y contenidos para llegar a buen puerto. El mercado actual es consecuencia de un proceso general de transformación digital que atañe a todos los negocios. En este entorno es imprescindible contar con partners tecnológicos que conozcan la amplia gama de productos y soluciones destinados a la creación, administración y mejora de la presencia digital. Estos partners deben ser capaces de guiar una potente inversión que se realiza en departamentos de marketing para la mejora de la experiencia del cliente. El objetivo último es siempre conseguir su compromiso y recurrencia. Como las fronteras entre proyectos web tradicionales y de comercio electrónico están cada vez más diluidas, el foco lo hemos de poner en la reducción de costes del time to market y de la deuda tecnológica. A continuación me gustaría brevemente contarlo en nuestro porfolio de servicios. En el centro experto ECM colaboramos con los principales fabricantes y productos del mercado. Desde un prisma fuertemente tecnológico buscamos la mejor prescripción con una visión agnóstica. Organizamos nuestro porfolio en cuatro grandes bloques. De primero de la consultoría estratégica en el que elaboramos los roadmap maestros que guían la inversión a la que hacía referencia anteriormente. También la gestión documental con procesos más orientados a negocios utilizando productos potentes como Sorfeo Suite. La gestión de contenidos tanto para el puesto de trabajo digital como para el B2C con productos líderes de mercado como Magnolia. Y por supuesto las plataformas de experiencia de usuario con productos como LiveRate XP que garantizan de caja la interoperabilidad. Esperamos colaborar con vosotros próximamente. Muchas gracias.